Amigas, ya son como no sé qué hora de la tarde Son las... No sé Ah, creo que son como las 4 o algo así Este, no hable vloggeada en todo el día I'm sorry Está mapeé ahora Mapeé porque no he ido a comprar el pinosol Mapeé con vinagre y agua Leí, dice que está bien Y pues sí, dejó limpio, pero no sé Ahorita les digo cuando se le enmugren los pies salió Si se le enmugran quiere decir que no sirvió tampoco el vinagre Este, y pues sí, aquí estoy Vamos a... Los pensaba llevar a la feria ahora a los niños Pero está haciendo mucho calor Y va a estar a 90 y algo Así que, y ahora es de dólar No quería en el de dólar Pero ahora sí los iba a llevar mejor el de dólar para ahorrar Este, pero mejor los llevo el jueves Va a estar creo que 80 y algo Y el jueves los llevo Este, como ya limpie El cuarto está medio mugroso, pero pues No lo voy a limpiar Y nomás ya estamos el ángel El lío y yo Y... Ángel ¿Vas a servir más? No ¿Para mí? ¿Para mí? Este Y pues sí Este Oh, como les digo No tenemos nada que hacer Voy a nomás pasármela con ellos Y le voy a decir al ángel Que si jugamos uno Pero primero le voy a decir Que si vemos en series Ahora sí Y bueno Este Pues buenas tardes Voy a seguir vloggeando durante el día A mi baby Pipi Say hi Ven, ven Me están sirviendo doritos El ángel con limón Este, bueno Nos seguimos viendo Y ahorita les cuento Cómo estuvo la movie Si tienen Netflix Y la miran Me dicen Si la vieron Por favor Chile no No más limón Gracias Así que no he comido Tampoco tengo hambre Pero bueno Nos vemos Nos vemos Estamos viendo la película de terror Amigas y amigos Nomás les quería decir Que Pollo y yo nos separamos Este, no sé si es para siempre No sé si es por un rato No sé Solo sé que ahorita no estábamos funcionando Y ya no Por eso ustedes a lo mejor veían Que no estaban los vlogs Está el lío 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 ¿Qué quieres? ¿Movie? ¿Le pongo play? Así que Pues nada más les quería compartir eso Estoy triste Pero estoy bien Amigas Amigas Aquí estamos en la casa Y Ángel tiene visita Están jugando uno Say hi guys Siempre regándole el cabrón Amigas Este Ángel está en la cocina Y aquí Con sus amigos No sé si lo alcancen a ver Este Y aquí está Baby Hi baby Hi Hi Y se acaba de acabar la película Y la verdad No tenía mucho de miedo Así que ni al caso Más lo que te asustan En los cortos Amigas Buenas noches Ya me voy a dormir Este Hasta mañana Que sueñen con los angelitos Y hagan chunguitos Para que me den el trabajo Mi entrevista es a las dos De cuando ustedes Ya estén viendo el video Hoy Así que Buenas noches amigas Bye Gracias Sola Mata Mata Gracias.